Me avisen cuando todas estemos listas, eh, todas, en su tableta, teléfono, computador, cama, sofá, hamaca, piso, lo que sea, porque hoy hay video nuevo. Como lo dice el título aquí arriba, estos son los favoritos del mes de marzo y este video ha sido muy pedido por muchos de ustedes, a pesar de que los que me siguen en mi canal desde el inicio saben que no soy de las personas que cambia constantemente de productos, lo cual me da gusto y a la vez no sé qué pensar. Realmente los productos que les voy a mostrar son muy variados, algunos son nuevos, algunos no lo son tanto, pero de verdad en este momento me están sentando bastante bien y recuerden que cada personita, cada mujercita, cada hombrecito es un mundo, así que, este, pues podría variar el resultado en cada una de nosotras, pero normalmente lo que nos sirve en este caso, una nos sirve a muchas. Pues vamos a empezar con el video, este, realmente solamente elegí 5 productos para este mes, que son los que a mí me han fascinado y de verdad espero que les sirva a todos, los enumeré del 5 al 1, sé del 5 dentro de mis favoritos, el que menos favorito es y el 1 el que de verdad estoy maravillada. En fin, pues el quinto lugar en mi lista de favoritos es sin duda el aceite de argán, que ya se los había mostrado en varias ocasiones en Instagram, porque he estado más activa ahí que en Facebook, perdón por las de Facebook que sé que son más, pero pues bueno, estos días han sido terribles, no han sido terribles, han sido muy padres para mí, pero muy movidos, entonces lo más sensato en estos casos, pues es lo que sea más rápido y en este caso para mí lo más rápido ha sido Instagram. De todos modos en la caja de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan. En fin, les decía, este para mí ha sido mi ultra favorito este mes y ya tiene muchísimo tiempo que lo vengo usando, realmente ya creo que lleva más de 6 meses que lo vengo usando, es el aceite de argán, este es de la marca One Only, dice que tiene aceite de argán y de morocan o algo así. Este aceite realmente lo compré por equivocación en Sally, porque realmente estaba utilizando uno que venía en una ampolleta y esos, bueno, me salían 20 pesos y un día se me gastó, porque obviamente el frasco es más pequeño, y voy y pregunté y me dijeron, esta es la presentación, este, la que le sigue, y bien, este lo único que no me gusta de este es, uy, el olor que tiene, no sé, es un poquito fuerte como para, o sea, digo, te pones crema para peinar y te quieres poner aceite, de repente si te echas un poquito de más, predomina este olor, es lo único que realmente no me gustaría, te ayuda a controlar el frizz, te protege del calor y es libre de alcohol. Esto está padrísimo, a pesar de que dice que protege del calor, no sé, yo veo que es como que es aceite y prefiero no hacerlo. Realmente me pongo otro producto cuando me quiero lasear o rizar el cabello, pero este como tratamiento cuando tenemos el cabello seco o rebelde es la ley y por eso está dentro de mis favoritos. En el número 4 están unas cremas que de verdad son muy consentidas aquí en la red y son las de Victoria's Secret, bueno, la línea en general, pero en esta ocasión es el Mango Temptation. Realmente yo nunca lo había utilizado, este, la verdad es que si no me lo hubieran regalado, yo jamás lo hubiera comprado porque, no sé, cuando lo olí la primera vez y fue así como de que, ¿qué te sucede? ¿Por qué crees que me gustaría a mí? Pero bueno, al final del día, este, fue en Navidad cuando me lo regalaron y sí como que jamás imaginé, pero ahorita que ya empezó el calorcito, pues el aroma queda demasiado fresco y al menos en crema me encanta. El Body Splash, porque me regalaron los dos, este, también es una delicia, pero definitivamente mi favorito sería este, te humecta, te hidrata, es un, más que humectar, te hidrata la piel y eso está muy padre, sobre todo cuando vivimos en lugares con extremo calor como este, donde aparte el clima es húmedo, porque, este, si te pones una crema humectante, después así andas toda pegajosa y así, y pues eso es lo difícil de en estos lugares de estarte consiguiendo una crema, y este de verdad ha llenado todas mis expectativas. En el número 3, por fin caí en la tentación de las BB y CC Cream, y realmente estoy probando, es la primera que uso, así que igual y no es la mejor, pero me ha dado muy buenos resultados, sobre todo en época de frío, que aquí no hay tanto, pero me ha funcionado bastante bien, y es esta CC Cream de Mary Kay, de verdad me encanta, este es el tono Light to Medium, y realmente es una, es una CC Cream que acaba de sacar, creo que es de este folleto, que lo acaba de sacar, yo ya la tengo probando, tengo la posibilidad de comprarlo en preventa, comprarlo en preventa, así que, este, ya la tengo utilizando, fue, si no me equivoco, desde diciembre la vengo probando, realmente la primera vez que la, que la usé, sí fue así como de que, ajá, y luego esto como para qué me sirve, pero la semana pasada que estuve en el DF, este, pues ahí el clima es más seco, es más frío, y de verdad me sirvió súper bien, realmente dejé totalmente la, la, el maquillaje, y solamente utilizaba la CC Cream, y me funcionó de maravilla, ¿qué pero le vería a esto? Bien, yo le vería el pero que es para piel seca, básicamente, para piel grasa como la mía, sí tenemos que estar lidiando un poquito, de no aplicarte tanta, de tener cuidado con la cobertura, es un perfeccionador de piel, eso sí lo hace a la, a la maravilla, eh, tiene protector solar 15, es muy bajo, pero bueno, te ayuda, que otra, este, te cierra los poros, de verdad te deja una apariencia muy sana en la piel, realmente igual eso estoy usando, claro, ahorita sí utilicé de maquillaje, pero de verdad me gusta como te deja la piel, como un, una cremita preparadora para tu cara, y después te aplicas tus maquillajes, está perfecto, pero sí, realmente les recomendaría más para piel seca, que para piel grasa. Y en el número dos, está otro producto para el cabello, y es que realmente, yo sé que me han pedido un video de cómo me he cuido el cabello, pero de verdad, ya lo voy a hacer, por mientras le adelanto esta crema, que es la de 13M, es una mascarilla de queratina, y realmente, insisto, si te procesaste el cabello, si lo tienes muy seco, este, te empieza a salir como orzuelita, cositas así, esta mascarilla de verdad es la ley, realmente hace muchos años leí que cuando tenemos el cabello maltratado, en lugar de ponernos un acondicionador, debemos usar diariamente, o un día sí, un día no, dependiendo como tú quieras, un, este, una mascarilla para el cabello, para ir, este, fortaleciendo y reconstruyendo nuestro cabello. Bien, este, esta mascarilla realmente la compré, porque la vi en el blog, pero no me acuerdo de quién, de alguna chica aquí de YouTube, que igual ella se había decoló, ay, quién habrá sido, es que veo, me encantan las mechas de colores, nunca me las hago, pero me encantan, ya era una chica que se pintaba el cabello de fantasía, y decía que esto le había ayudado mucho en un punto, en el que ya su cabello había estado así como que súper maltratado, y que se le caía a trozos, y bueno, dado que las circunstancias no son las mismas, pues decidí probarlo, y de verdad, es una maravilla, te deja súper suavecito el cabello, te lo deja sedoso, y a pesar de que dicen que te lo apliques con toda la línea del cabello, este, pues yo realmente utilizo una línea aparte, y solamente me pongo esto, unos dos minutitos, me masajeo el cabello, o sea, lo dejo dos minutitos, y después me lo enjuago, y listo. Después de eso, ya un poquito de crema para peinar, para que no se esponja mi cabello, dos gotitas de aceite de argán, y con eso estamos listas, y me deja el cabello divino, y con eso realmente he estado tratando de, he visto mejorías en mi cabello, recuerden que me hice, primero una decoloración parcial, luego me hice mechas californianas, que fue un asco, pues hablemos de ese producto, y bien, esto es lo que realmente me ha estado funcionando bastante. Y ahora si el puesto número uno, es para un producto, o una maquinita que me tiene súper enamorada, que de verdad, desde que lo usé la primera vez, sentí la piel muy suave, y me encantó, y se trata de un cepillo facial, pero este es con pilas. Había visto en YouTube, muchísimos, muchísimos, realmente muchas, reseñas acerca de este tipo de cepillos, no de este, de este tipo de cepillos, y realmente nunca pude conseguir, uno en mi ciudad, de millonésimas de marcas, que han mencionado, hasta que, igual este fue un producto nuevo, de Mary Kay, y dije, lo tengo que tener, porque empecé a ver comentarios, cómo funcionaba y así, y vi que muchas personas decían, wow, queda genial la cara, lo empecé a usar, y esto me tiene enamorada, la caja te trae dos cabezales, ay, perdón, te trae dos cabezales, y, tiene dos velocidades, nunca he tenido necesidad, de utilizar la segunda velocidad, porque con la primera, realmente, este, te trabaja muy bien la piel, te, trae un instructivo, y el rollo de cómo usarlo, y con tu jaboncito, te lo empiezas a pasar, por toda la carita, y de verdad, me ha encantado, porque, siento, que entonces, las cremas, y todo lo del cuidado facial, que me hago, realmente tiene, o sea, mejora su acción, al tener la cara, limpia, de células muertas, y ese tipo de cosas, te dice que, el cepillo es de uso diario, yo realmente lo trato de usar, tres veces por semana, no sé, igual puedo lastimar mi piel, no lo sé, pero de verdad, me tiene maravillada, pues estos fueron mis productos favoritos, del mes de marzo, si quieres un review, acerca de alguno de estos productos, en especial, no dudes en dejármelo aquí abajo, en la cajita de comentarios, de cualquier forma, te voy a dejar también, aquí abajo, todas mis redes sociales, para estar siempre en contacto, no te olvides suscribir, y ahora sí, nos vemos hasta la próxima, desde la Calorado Sur de México, un beso, ¡Muah!